Hola, mi nombre es Julia Ríoseco, soy dirigente vecinal de la Junta de Vecinos número 6, Parque Corostiaga y hoy día estamos todos muy contentos y esperamos transmitir esta alegría a toda la comunidad ñuñoína porque durante el año 2009 se realizaron acá elecciones de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos que agrupa un total de 37 unidades vecinales y en las cuales nosotros pretendimos participar como candidato a la directiva la presidenta de nuestra Junta, Patricia, y esa posibilidad fue impugnada, no se nos permitió y muy por el contrario se nos quitó el derecho incluso a sufragar. En una historia bastante, bastante, un poco revuelta, digamos desde los primeros inicios cuando nosotros fuimos por primera vez que fue en abril o mayo del 2009 a la Unidad Comunal a ser parte ya desde el primer momento tuvimos muchos problemas, pero muchísimos, sin embargo con mucho tesón permanecimos ahí, cancelamos las cuotas, participamos en actividades a pesar de que nos negaban la participación efectiva en términos de poder firmar presencia, etc. Igual insistimos y estuvimos en agosto del 2009 en una asamblea extraordinaria que se hizo donde se iban a corregir los estatutos o reformularlos. Y ahí fuimos testigos con la Junta de Vecinos, con la directiva, de una situación que realmente nos dejó, nos dio escalofríos porque el nivel de manipulación, de intervención de parte del municipio y de parte de una suerte, un grupo de dirigentes vecinales de algunas juntas de vecinos en contra de la voluntad de la mayoría que quería hacer un cambio en esos estatutos por algo muy justo, que decía que los dirigentes de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos ni siquiera de la Junta de Vecinos, solo de la Unión Comunal no podían ser funcionarios municipales cuestión que es habitual acá en el municipio, en la comuna. No se permitió el cambio de ese estatuto, a pesar de que la mayoría de los dirigentes ahí reunidos, alrededor de 60 o 70, votaron a favor del cambio. Fue una situación insólita, matonesca, grotesca, de gritos, de pasearse, de amenaza. Nosotros estábamos realmente impactadas con las otras dos dirigentes de mi Junta de Vecinos, de la Presidenta y Tesorera, y salimos de ahí y como que nos miramos y pensamos de que era importante quizás ser parte de la candidatura y participar en la Unión Comunal porque si bien estábamos impresionadas con la actitud de parte del municipio de estos dirigentes pro-municipio, también estábamos un poco impactadas de una falta de determinación, por así decirlo, del resto de los dirigentes por hacer valer los derechos en el momento. ¿Cómo es posible que el matonaje mande sobre la democracia, el acuerdo, la cordura, las razones, etc.? Entonces decidimos, y Patricia manifestó su decisión y su interés de poder hacerlo, y decidimos participar solo para poder ayudar y aportar en esta cosa que nosotros siempre hemos llamado desde que tenemos la pelea por el Parque Corestiaga que es la actitud, que la actitud manda, y que de repente nos falla eso. Entonces, bueno, nos inscribimos y por supuesto nos impugnaron, no nos dejaron participar, ni siquiera nos dejaron sufragar, y entonces decidimos, consecuente con la actitud, ir a los tribunales electorales de la región metropolitana a solicitar la impugnación y la novalidez de esta elección dado tanto el hecho nuestro como una serie de otros hechos que ocurrieron ahí que hacían que esta situación democrática, elección, era francamente escandalosa. O sea, a otras juntas de vecinos no se les permitió participar porque supuestamente estaban sin el pago actualizado, cuestión que era falsa, es decir, un sinnúmero de irregularidades. Así que fuimos a esa presentación, a esa demanda, con mucho tesón, uniendo todos los hilos, estudiando de nuevo la legalidad para poder ver qué es lo que nos correspondía, con la ayuda en un primer momento de una colega abogado, o sea, una abogado, digamos, de la unidad vecinal. Y posteriormente continuamos de manera independiente y finalmente tuvimos el apoyo del abogado acá de Ñuñoa, también Boris Navia. Y después de mucho tiempo, ha pasado casi un año, hoy día ha salido ese fallo y le ha sido favorable a la comunidad Ñuñoína, bueno, en particular a nuestra Junta de Vecinos, porque fue la que llevó adelante la demanda, pero consideramos que para toda la comunidad Ñuñoína un éxito ha sido declarada nula esa elección por tener procedimientos no adecuados, por estar viciada y por ser no democrática, quedando en automática anulación la actual directiva que preside la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Entonces estamos realmente contentos, felices, pero realmente demasiado felices porque además también hemos comprendido lo importante que son los triunfos para la comunidad Ñuñoína y para los que estamos hace mucho tiempo tratando de tener una participación en las resoluciones que se hacen en nuestra comuna, que tienen que ver con cosas que nos conciernen y que son muy sencillas, pero al parecer acá eso es algo complejo y considerado de modo casi delictual de parte de nuestros dirigentes municipales, digamos. Así que, bueno, eso es lo que ha ocurrido hoy día y que nos tiene sonriendo así con la sonrisa pegada en la cara desde el día de ayer porque en verdad nos enteramos ayer como las 4 de la tarde. Y comentar solamente de que esta Junta de Vecinos nace como consecuencia de la tremenda pelea y lucha que se dio en el barrio por la privatización del espacio público Parque Gorostiaga durante 2008, que estamos orgullosos de la pelea dada en todo caso, sabemos que algún día ese territorio y ese espacio va a volver a la comunidad, hay muchos antecedentes acumulados que sabemos que en un cambio de dirección más democrática va a ser considerado y devuelto. Y como consecuencia de eso decidimos organizarnos en esta Junta de Vecinos porque un día de la pelea y de la lucha, los primeros días, el alcalde llegó ahí al territorio, al parque, y nosotros le preguntamos, alcalde, ¿por qué no nos consultó? ¿Por qué ni siquiera nos informó? Y él nos quedó mirando y nos dijo, ¿y a quién? Y entonces nosotros le contestamos, entendiendo inmediatamente de qué se refería, alcalde, nos vamos a hacer cargo de la parte que nos corresponde, nos vamos a hacer cargo de que hemos estado dormidos y que eso también ha ayudado a que usted haga lo que hace sin consulta y pasando por delante de las opiniones y sentimientos de la comunidad, lo cual no lo exime porque evidentemente él como autoridad tiene la obligación de promover la participación y organización, pero bueno, evidentemente para llevar a cabo ese tipo de transgresiones no le es cómodo, digamos, que haya organización. Así que bueno, ahí se formó la Junta de Vecinos, nació con una actitud nueva y con una actitud distinta y bueno, también frente a esto nos paramos y del mismo modo y estamos demasiado contentos porque queremos decir, digamos, y mostrar a la comunidad que si queremos, podemos, que es posible, que hay que tener paciencia, perseverar y no bajar la cabeza, digamos, frente a los atropellos, los que estamos absolutamente acostumbrados, los ñuñoínos.